Nuevamente nos encontramos aquí en este día para seguir continuando con nuestra novena, para que podamos una vez más entregar todo lo que hay en nuestras vidas, en este caminar, en este grandioso caminar al lado de María. María es aquella madre que nos acompaña, ella es el pedestal, ha sido el trono sobre quien se ha puesto el verdadero misterio de la salvación. Por eso quiero que nuevamente allá en su casa pongamos en oración a nuestras queridas madres, las que aún nos acompañan, también las que ya se han ido, ya han partido de este mundo, para que el Señor las tenga ya en su eterna gloria. Pidamos por nuestras madres vivas, por nuestras madres que han partido al cielo, por aquellas intenciones, por las mujeres que nos han sacado adelante, no solamente nuestras madres, sino también nuestras tías, nuestras abuelas, amigas, todas las mujeres que han influido en nuestra vida, para que nosotros seamos esas personas personas llenas de valores, llenas de alegría, con fuerza de vivir, con fuerza de seguir adelante, pero de manera especial, con esa fuerza de seguir amando a aquel que ha sido su hijo. Por eso solamente en Jesús encontramos la conversión. En este quinto día de nuestra novena, vamos a orar por nuestra conversión y por la conversión del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto necesitamos de esa conversión? ¿Cuánto necesitamos de volver nuevamente al camino, al camino del bien? Muchas veces nos equivocamos, muchas veces vamos por las sendas que no son, muchas veces las malas influencias, de manera especial para los jóvenes, las malas influencias, nos llevan por el mal camino, esos malos amigos. Pero Tú estás allí, presente Señor, insistiéndonos por medio de la Santísima Virgen María, que volvamos a Ti, que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en Ti. Quiero invitarlos para que pidamos por aquellas personas que necesitan conversión, que necesitan de nuestras oraciones, por el mundo entero. Pidamos por todos aquellos que hacen el mal, para que nuevamente reconozcan que deben hacer el bien, para que caminen de la mano de María, para que caminen de la mano de Jesús también. Señor Jesús, te pedimos por todos aquellos que necesitan encontrarse contigo, que por intercesión de nuestra Santísima Virgen puedan hallar el camino a la conversión hacia Ti, encontrar el camino del bien. Por eso iniciamos esta novena con esa oración inicial. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero Espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de gracia. Amén. Como ya lo decía, entonces ahora estamos en el día quinto y hemos orado por la conversión de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos y del mundo entero. Bendita Tú entre todas las mujeres, Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría de Israel, Tú el honor del pueblo, del pueblo santo de Dios, que nuestro espíritu por Tu intercesión obtenga la más viva fe para considerar y adorar con Tu santo rosario las misericordias que en Ti y por Ti hizo el Hijo de Dios. Amén. María ha sido en quien se cumplen aquellas promesas, en quien se ha depositado el misterio de la salvación. Ella es también el arca de la nueva alianza porque dentro de ella habitó el Hijo amadísimo de Dios. Por ese sí que escuchábamos en el primer saludo del ángel a María, nos introdujimos de manera especial en el misterio que se ha abierto en esta gran mujer. en una mujer que con su ejemplo, con su sabiduría, lo entregó todo, acompañándolo hasta la cruz. Lo ha entregado absolutamente todo. Quisiera que con mucho amor, con mucha reverencia, hiciéramos estas Ave Marías. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano del bien, empeña una y otra en favor nuestro. Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga todos los días, los acompañe y los guarde de todo mal y peligro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor los acompañe y nuestra Santísima Virgen María nos cubra con su manto maternal. Amén.